Muchas gracias. Bueno, somos Ketama y vamos a estar aquí cantando hasta que amanezca. Diez minutos y nos vamos de aquí ya. Si, espera, vamos a saludar y dedicar este concierto a todo el mundo. Este concierto para mis tías. Bueno, sí, para mis tías, mis tíos, mis primos, en fin, familia en general. Así que cuando queráis ya estamos. Vámonos. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive tu vida. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y buscaré, buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive tu vida. Igual que si fuera un sueño, pero... No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive tu vida. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, ay, yo buscaré, ay, yo buscaré, ay, yo buscaré, pero que nunca termina, que se pierde... No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive tu vida. ¿Qué pasa? No estamos locos, no lo llevo, vive tu vida, igual que si fuera un sueño. Buscaré, buscaré, el tal y mal de tu piel me dicen, yo soy la tierra de mi raíz. Que te cae loco, se lo llevan los camilleros, hay que encerrarlo, hacerle cura de sueño para que nunca termine, que se pierda con el tiempo y buscaré. Aplausos